Conozco una nera que la sabe Conozco una nera que la sabe Conozco una negra que las amo, que las abroca Bailando que las amo, adosando que las abroca Conozco una negra que las amo, que las abroca Bailando que las amo, adosando que las abroca Arrullando sus caderas Pero mira, esa negra lo baila hacia la roca Su cantena se baila hacia la flota Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra lo baila hacia la roca Su cantena se baila hacia la flota Y no para y no para de bailar Esos pasitos Conozco una negra que las amo, que las abroca Bailando que las abroca Adosando que las abroca Conozco una negra que las abroca Bailando que las abroca Adosando que las abroca Arrullando sus caderas Pero mira, esa negra novela se va a tocar Sosca de la novela se la flota Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra novela se la flota Sosca de la novela se la flota Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra novela se la flota Sosca de la novela se la flota Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra novela se la flota Sosca de la novela se la flota Y no para, y no para de bailar Dice, vamos de ritmo Esto sí que se va a poner bueno esta Dice, jepa, la bala La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Se la puedes disparar La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Se la puedes disparar Dice Dice, jepa Eso sí, vamos de ritmo Eso La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Se la puedes disparar La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Se la puedes disparar Dice Dice, jepa, la bala baila Música Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Todo con abajo Todo mundo abajo Todo mundo abajo Todo mundo abajo Una mano arriba Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo ¡Que se oigan con esas palmas! Música La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas se la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas se la puedes disparar Música Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba, una mano arriba Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Hagan una bulla Hagan una bulla Música La cumbia del ozo Que no baile sabroso La cumbia del ozo Que no baile sabroso Mira cómo baila, mira cómo cosa Mira cómo mueve su goso Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve, soy gozo Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve, soy gozo Dice, vamos, ven y sé Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve, soy gozo Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve, soy gozo Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo goza, mira cómo mueve, soy gozo Pasito por atrás y pasito por atrás ¡Eso! 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 Ya te va mi amor, allá por el horizón Cruzando el río con las veneras vienen bajando Con esta canción sus ojos se ven brillante Se ven brillante como hace tiempo que no los mira Con el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la llevaba hasta en la arena mojada Cuando con ella jugaba jugando yo la llevaba Con el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la llevaba hasta en la arena mojada Cuando con ella jugaba, besando yo la llevaba Dice, saborcito dice, agua clara Ya se va mi amor, allá por el horizonte Cruzando río por las heredas y a la de bajando Por esta canción, sus ojos se ven brillantes Se ven brillantes como hace tiempo que no los miro Con el agua clara, cuando con ella jugaba Buscando yo la llevaba hasta en la arena mojada Cuando con ella jugaba, buscando yo la llevaba Con el agua clara, cuando con ella jugaba Buscando yo la llevaba hasta en la arena mojada Cuando con ella jugaba, buscando yo la llevaba ¡Epa! ¡Huy! ¡Bailadores! ¡Huy! ¡Huy! ¡Bonito baila! ¡Bien! ¡Bailadores! ¡Suave! 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 ¡Je! 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 ¡Rrua! ¡Suave! ¡Suave! ¡Huy! ¡Buenos! 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 ¡Ya se va mi amor allá por el horizonte! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Jugando yo la llevaba hasta en la arena mojada cuando con ella jugaba! ¡Jugando yo la llevaba! ¡Jugando yo la llevaba! ¡Jugando yo la llevaba! ¡Jugando yo la llevaba hasta en la arena mojada cuando con ella jugaba! ¡Jugando yo la llevaba! ¡Jugando yo la llevaba! ¡Jugando yo la llevaba! Yo no soy yo personalmente, pero mi amigo es Chacagua o Hernández Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Se encontró una pintorera, dijo me voy a aliviar Se encontró una pintorera, dijo me voy a aliviar Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra mares Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra mares La mitad vendió por kilo, la otra por menú La mitad vendió por kilo, la otra por menú Y esa me lo diga, recordando a Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Allá en Chacagua Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra mares Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra mares La mitad vendió por kilo, la otra por menú La mitad vendió por kilo, la otra por menú Como decía Jesús, oye no sende, esto no se viene por kilo hombre Están perdiendo el negocio Tú sabes que eso está barato Para mi amigo de zapatadito, un priño Y para toda la gente bonita de Minotepa Nacional ¿Cómo dice mi compadre? 5 por 5, 25 3 por 8, 24 Y los 3 pesos que quieran compadre Los chavos del mercado Uy, 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 uy Uy, 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 uy Y Epes, el original conjunto para el azul De Jesús Hernández Que me pasas y danse compadre Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra mares Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra mares La mitad vendió por kilo, la otra por menú La mitad vendió por kilo, la otra por menú Uy, 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 uy Si no estás peruana Si no estás peruana Uy, 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 Se trata de emborracharse y no te quiere acostar Su vieja lo va a traer y él no quiere obedecer Todavía estoy bien borracho, no me puedo componer Se va el borrachito, se va de lado 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 Y en ese número saludamos a Rosmel Jr. del Jardín Santa Lucía Mucho cariño, oye esto, oye La guardiante y el mezcal es la emborracha Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar La guardiante y el mezcal es la emborracha Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Porque le ha costado mucho, por eso sigue a tomar Se va el borrachito, se va de lado Se va el borrachito, se va de lado Se va el borrachito, se va de lado Ay, y este es el estilo inconfundible El original conjunto Mar Azul de Jesús Hernández Pa'lante, pa'lante Si no que lo diga Quilino Y llegó el sabor de la guitarra La guardiante y el mezcal es la emborracha La guardiante y el mezcal es la emborracha Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar La guardiante y el mezcal es la emborracha Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Porque le ha costado mucho, por eso sigue a tomar Se va el borrachito, se va de lado 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 Se va el borrachito de medio al lado Se va el borrachito, se va de lado Se va el borrachito, se va de lado Se va el borrachito, se va de lado Uy, nuevamente con ustedes El estilo inconfundible De su conjunto, Mar Azul Jesús Hernández Para que lo goces Como yo he sido muy fácil, muchos a mí no me pueden ver Como yo he sido muy fácil, muchos a mí no me pueden ver Porque tengo ese talento de cantar y poder componer Porque tengo ese talento de cantar y poder componer Si yo no tuve la culpa que naciera con esa virtud Si yo no tuve la culpa que naciera con esa virtud Por eso vivo contento, agradecido y con mucha salud Por eso vivo contento, agradecido y con mucha salud Por eso vivo feliz y contento, no me falta nada para mi sustento Por eso vivo feliz y contento No me falta nada para mi sustento Oye Toño Oye Toño Salúdame A la familia Cabañas Allá en la máquina Goce la doña Petra Le doy gracias a la gente que me ha querido de corazón Le doy gracias a la gente que me ha querido de corazón Pa' que siga pa' delante componiendo y cantando mejor Pa' que siga pa' delante componiendo y cantando mejor Si yo no tuve la culpa que naciera con esa virtud Si yo no tuve la culpa que naciera con esa virtud Por eso vivo contento, agradecido y con mucha salud Por eso vivo contento, agradecido y con mucha salud Por eso ahora vivo feliz y contento No me falta nada para mi sustento Por eso ahora vivo feliz y contento No me falta nada para mi sustento Por eso ahora vivo feliz y contento No me falta nada para mi sustento Por eso ahora vivo feliz y contento No me falta nada para mi sustento Y este es el sabor inconfundible De la cordión oaxaqueño ¡Oyelo! 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 ¡Oy Cuanto me duele el alma y aún la sigo queriendo Tú que la ves mucho, tú que la ves cerca, dile que la quiero Dile que los días para mí son tristes y por ellas muero Dile que mi vida ha cambiado mucho desde que se fue Y la pena grande que a mí me atormenta es su cruel querer Dile que mi mente donde quiera que ando Solo sus recuerdos a mí me hacen sufrir Que mi vida entera ya se está acabando Porque el tiempo pasa y no vuelve a mí Tú que la ves mucho, dile que la quiero Tú que la ves mucho, tú que la ves cerca Dile que los días para mí son tristes y por ellas muero Dile que mi vida ha cambiado mucho desde que se fue Y la pena grande que a mí me atormenta es su cruel querer Dile que mi mente donde quiera que ando Solo sus recuerdos a mí me hacen sufrir Que mi vida entera ya se está acabando Porque el tiempo pasa y no vuelve a mí Porque el tiempo pasa y no vuelve a mí Y sigue la sabrosura Con su conjunto Mar azul De Jesús Hernández Cuéselo, mi hijo 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 Con tristes a mi jefe Vamos a dedicarle Este gran homenaje al señor Jesús Hernández Con tristes a mi jefe Vamos a dedicarle Este gran homenaje al señor Jesús Hernández El mero original del Grupo Mar Azul Le canto a todo mundo Oaxaca y Veracruz El mero original del Grupo Mar Azul Le canto a todo mundo Oaxaca y Veracruz Ay Jesús Hernández Ya no estás Pero con nosotros vivirás Todas tus canciones sonarán Porque fuiste internacional Grupo y sonideros tocarán Tus alegres cumbias pa' bailar Cumbia Mar Azul Y muchas más Porque son alegres pa' bailar Bueno, y con ese número Rendimos homenaje Al grande De los del conjunto Mar Azul Con ese señor Jesús Hernández Salinas Que Dios los tenga en santa gloria Que la goce Que la goce, mi gente El vivían Pinotepa Siempre viene elegante Paseaba por el parque Con su traje brillante Ahora es una tristeza Para los integrantes El Grupo Mar Azul Porque murió el cantante Ahora es una tristeza Para los integrantes El Grupo Mar Azul Porque murió el cantante Ay Jesús Hernández ya no estás, pero con nosotros vivirás Todas tus canciones sonarán, porque fuiste internacional Grupo y sonineros tocarán, tus alegres cumbias topinas Cumbia marazul y muchas más, porque son alegres para bailar Pero que manera ¡Gózala! El era de Chacagua, un pueblo tropical Donde es el mar azul, el mero original El era de Chacagua, un pueblo tropical Donde es el mar azul, el mero original Porque ahora hay muchos grupos de grupo mar azul Pero el papá de todos era el señor Jesús Porque ahora hay muchos grupos de grupo mar azul Pero el papá de todos era el señor Jesús Ay Jesús Hernández ya no estás, pero con nosotros vivirás Todas tus canciones sonarán, porque fuiste internacional Grupo y sonineros tocarán, tus alegres cumbias topinas Cumbia marazul y muchas más, porque son alegres para bailar ¡Suscríbete! 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 Yo te miro, pero cuando llego Yo te miro, estás muy contenta Al ver mi regreso Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Y va el salón especial para mi cuñado Víctor, el bailarín Allá en Chilpancingo, de parte de Adrián Luis ¡Gózala! Allá para Viajes a América, de Doña Lola Para toda mi gente de Espino Tepano Luis, con mucho cariño Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Escuche esto, licenciado Beloya Bueno, no te lo diga Chalin, pintura Bueno, y este es el sabor De Adrián Ruiz Y su acordeón guamaqueño ¡Ay, placa mama! ¡Cuánto te extraño! ¡Ay, placa! 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 Claro Y también enviamos el saludo Con mucho cariño para la familia Ruiz Rodríguez Allá en la 20 de noviembre Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya le canté a Margarita y a la Morena también Oye René, Contreras Nos fuimos ¡Ay hombre! ¡Qué tristeza! ¡Compadre! ¡Rufino Luis! ¡Allá en palo solo! El recuerdito que traigo aquí en mi mente Es algo triste que no puedo olvidar No sé por qué yo lo sueño de repente Que viene a verme pero luego se va Me dice hijo, yo vengo a verte Yo soy tu padre y te vengo a visitar Me dice hijo, yo vengo a verte Yo soy tu padre y te vengo a visitar Yo desde arriba rezaré por tu suerte Para que así algún día tú puedas triunfar Y el recuerdito que traigo de este niño Y el recuerdito que traigo de este niño Son los consejos que mi padre me dio Fíjate bien cuando cruces un camino Siempre camina con mucha precisión No te aboraces si te sientes perdido Que ya más tarde hallarás la solución Oh Dios eterno, tú quieres todo Dame esa fuerza que ya no puedo más Oh Dios eterno, tú quieres todo Dame esa fuerza que ya no puedo más Porque mi padre que se encuentra en el cielo Le des la gloria y que descanse en paz Porque mi padre que se encuentra en el cielo Le des la gloria y que descanse en paz Y ese recuerdito también se le quedó A mi amigo Aquilino Hernández Oh Dios eterno, tú quieres todo Dame esa fuerza que ya no puedo más Oh Dios eterno, tú quieres todo Dame esa fuerza que ya no puedo más Porque mi padre que se encuentra en el cielo Le des la gloria y que descanse en paz Porque mi padre que se encuentra en el cielo Le des la gloria y que descanse en paz Y venga, y venga Con sabor a costa ¡Sí! ¿Quién se bajó? ¡No, Contreras! Y ese acordeón El oaxaqueño Guajaqueño Guajaqueño Sí, 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 sí ¡No, Contreras! ¡No, Contreras! ¡No, Contreras! ¡No, Contreras! Yo pensé que siendo bueno contigo Tú también serías buena conmigo Pero no fue así como yo lo pensaba Porque todo ya lo echaste al olvido Cuantas lágrimas llorabas en mis brazos Y yo muy confiado, tú y yo me sentí Hoy comprendo que todo eso fue mentira Lo que tú me prometiste no fue así Por eso ahora yo de ti voy a marcharme Lejos, lejos, donde no pueda mirarte Porque es en vano que sigamos adelante Ya no se puede, por eso voy a alejarme Todo fue mentira, todo fue mentira Cuantas lágrimas llorabas en mis brazos Y yo muy confiado, tú y yo me sentí Hoy comprendo que todo eso fue mentira Lo que tú me prometiste no fue así Por eso ahora yo de ti voy a marcharme Lejos, 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 donde no pueda mirarte Porque es en vano que sigamos adelante Ya no se puede, por eso voy a alejarme Ya no se puede, por eso voy a alejarme No se puede, por eso voy a alejarme Y nuevamente con ustedes El original conjunto Mar Azul De Jesús Hernández En la colonia del Mar hicimos una reunión Sin saber que eran amigos pero todos bailaron Principalmente Fernández También eran bailadores También eran bailadores Franco y todos sus amigos También eran bailadores El changuito y su gordita También eran bailadores Silvestre y sus dos amigos También eran bailadores Y siga la dinastía Con Aquilino Y Jesús Hernández Junior En la colonia del Mar hicimos una reunión Sin saber que eran amigos pero todos bailaron Principalmente Fernández En la colonia del Mar hicimos una reunión Sin saber que eran amigos pero todos bailaron Principalmente Fernández También eran bailadores Para que la gocen Toda mi gente Allá El Pilotepa Nacional Oaxaca ¡Gracias! En la colonia en el mar hicimos una reunión Sin saber que eran amigos pero todos bailadores En la colonia en el mar hicimos una reunión Sin saber que eran amigos pero todos bailadores Principalmente Fernando, también eran bailadores Franco y todos sus amigos, también eran bailadores El changuito y su gordito, también eran bailadores Silvestre y sus dos amigos, también eran bailadores Un saludo especial para el licenciado Honorio López Sarabio Allá en el estado de Puebla, con mucho cariño De parte de Aquilino Hernández Bueno, y ahora si, a disfrutar La cerveza preferida Vicky Que me sirvan otra cerveza que sea morenita y un vuelve a la vida Que me sirvan otra cerveza que sea morenita y un vuelve a la vida No quiero superior ni clarita porque me saben bien de esa brida No quiero superior ni clarita porque me saben bien de esa brida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky, pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky, pero familiar Claro hombre, así es, y si no, que lo digan todos los que toman Vicky Mal saludo en especial para mi cuñado, allá en los Estados Unidos A un restaurante siempre cuando yo llego Pido mi cerveza de la preferida A un restaurante siempre cuando yo llego Pido mi cerveza de la preferida Luego luego que la saboreo Yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Luego luego que la saboreo Yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Vente morena, vente conmigo Vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Claro hombre, y si no que lo diga mi compadito Canin Ventura, que sabor tiene la Vicky compadre Rufino Luis Y si no que lo diga también Tarino López Allá en Ciudad Mesa No hay otra, como la Vicky, la preferida Para Vicky Romero A un restaurante siempre y cuando yo llego pido mi cerveza de la preferida A un restaurante siempre y cuando yo llego pido mi cerveza de la preferida Luego, luego que la saboreo yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Así es, y vamos a saludar, como no aquí en Opetepet, al grupazo Fontana, que también usa la Vicky Así es para todos, en general Así como cuando llego, a mi restaurante, la bocada ¡Pura Vicky, pura Vicky compadre! No que lo diga, Domingo Romero y José Romero ¡Ay, ay, 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 ay! En el cielo, vente, se goza Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando, el grupo completo Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Y José Tormez, con Fernando Pedro Y era un buen cantante, con Jesús Hernández El toro mayor, ya se adelantó Ahora desde el cielo, se escucha su voz Se oye la tiringa, cumbia mar azul También el cuinique, con mucho sabor Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando, el grupo completo Claro hombre, y como no Si ya se encuentran Todos los Integrantes Del conjunto Mar azul Original Del señor Jesús Hernández En paz descanse En paz descanse Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando, el grupo completo Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Y José Tornés, con Fernando Pedro Que era un buen cantante Con Jesús Hernández El toro mayor Ya se adelantó Ahora desde el cielo, se escucha su voz Se oye la tiringa, cumbia mar azul También el cuinique, con mucho sabor Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando, el grupo completo Y si no que lo diga ¡Chanín Ventura! Estamos recordando A todos los compañeros De junto ¡Qué tristezas! ¡Qué tristezas! ¡Ay, Urumbe! Esto es la sabrosura El acordeón ¡Oaxaqueño! ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡Sí, sí, 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 señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Yo tenía mi chamaquita, bonita de corazón Pero como era muy rica, por un rico me cambió Me decía que me quería, me decía que me adoraba Pero poco le creía porque poco la besaba La noche que me dejó, estaba desesperado Recuerdo que la agarré como un machete prestado La noche que me dejó, estaba bonita y bella Yo miraba sus ojitos como si fueran estrellas Adiós mi vida querida, que no te quiera perder Pero si no me quisiste, pues que le vamos a hacer Adiós mi vida querida, solo tengo tu retrato Y siempre que lo acaricio, le doy besos y lo abrazo La noche que me dejó, estaba desesperado Recuerdo que la agarré como un machete prestado La noche que me dejó, estaba bonita y bella Yo miraba sus ojitos como si fueran estrellas Recordando a todos los amigos que ya se fueron Que no se encuentran con nosotros Pero estamos aquí con Aquilino y Jesús Hernández Señor Pero bueno, recordando al señor Jesús Hernández Adiós mi vida querida, no te quería perder Pero si no me quisiste, pues que le vamos a hacer Adiós mi vida querida, solo tengo tu retrato Y siempre que lo acaricio, le doy besos y lo abrazo La noche que me dejó, estaba desesperado Recuerdo que la agarré como un machete prestado La noche que me dejó, estaba bonita y bella Yo miraba sus ojitos como si fueran estrellas Y eso va también para mi compadrito Allá, en Rancho Viejo Mi compadre, Gerardo Laguna Y Lorena y Almenta, con mucho cariño La noche que me dejó, estaba desesperado Recuerdo que la agarré como un machete prestado La noche que me dejó, estaba bonita y bella Yo miraba sus ojitos como si fueran estrellas Yo miraba sus ojitos como si fueran estrellas Con mucha tristeza y dolor Voy a recordar a un amigo del alma Como lo es Jesús Hernández Salinas Escúcheme, amigazo Adiós amigo del alma Adiós amigo sincero Quizás para el año entrante Aquí estaremos de nuevo No te vayas con pendiente De tus hijos tan queridos Que ellos se irán al frente De tu grupo consentido El conjunto mar azul Lo dejaste caminando Por todito el mundo entero Siempre seguirá triunfando Nunca te van a olvidar Los amigos verdaderos Siempre te recordarán Porque fuiste muy sincero También fuiste un buen amigo También un buen compañero Claro hombre Desde aquí Estamos tirando Jesús Hernández Todos tus amigos Compañeros En la música Del conjunto Mar azul Tu trayectoria fue grande Por todo el mundo Por todo el mundo corrió Porque fuiste buen cantante También buen compositor Ya te encuentras en el cielo Dándole cuenta Dándole cuenta al creador Esa es la ley de la vida La ley de nuestro señor Jesús Hernández Salinas Tu nombre quedó grabado Como artista Como artista Fuiste grande Nunca vamos a olvidarlo Nunca te van a olvidar Los amigos verdaderos Siempre te van a olvidar Siempre te van a olvidar Siempre te recordarán Porque fuiste muy sincero También fuiste un buen amigo También un buen compañero songs Leo Y nuevamente Con ustedes el original conjunto Mar azul El señor Jesús Hernández De Pinotepa, Oaxaca, salió un caballero muy particular De Pinotepa, Oaxaca, salió un caballero muy particular Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Es enamorado y le gustan las hembras Es enamorado y le gustan las hembras Es enamorado y le gusta la sembra Aquilín no le dice la huelga sin vienda Es enamorado y le gusta la sembra Aquilín no le dice la huelga sin vienda Y este tema va dedicado de parte de Adrián Ruiz Para Aquilín Hernández, allá en Oklahoma ¡Gosa la Kini! Cuando una chica conquista con una mirada La tiene cortante Cuando una chica conquista con una mirada La tiene cortante No le importa que sea gorda o esté chaparrita Él sigue pa' delante No le importa que sea gorda o esté chaparrita Él sigue pa' delante También es enamorado y le gustan las hembras Que sean de jalón También es enamorado y le gustan las hembras Que sean de jalón Porque él siempre anda vestido Como un caballero elegante, señor Porque él siempre anda vestido Como un caballero elegante, señor Es enamorado y le gusta la sembra Aquilín no le dice la huelga sin vienda Es enamorado y le gusta la sembra Aquilín no le dice la huelga sin vienda Es enamorado y le gusta la sembra Y en ese número saludamos A Rosel El gato volador Para que la bailes Para que la bailes, gatito Vuela, vuela Es enamorado y le gusta la huelga sin vienda Aquilín no le dice 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 la huelga sin vienda ¡Puro sabor! Aquilín no le dice la huelga sin vienda Aquilín no le dice la huelga sin vienda Y esta melodía Se la dedico Con mucho cariño y amor Para mi enfermera linda Martita Barrios Martínez Rosita Blanca te dicen así Te voy a nombrar Rosita Blanca te dicen así Te voy a nombrar Martita de mis amores por ti Yo voy a llorar Martita de mis amores nunca Te voy a olvidar Rosita Blanca Martita hermosa No me abandones Vida mía no seas sin grata Rosita Blanca Martita hermosa No me abandones Vida mía no seas sin grata Recordando al Mar Azul A mi compadre Que pasas cáncer El señor Jesús Hernández Tú te vas para otras tierras Si no la puedo evitar Tú te vas para otras tierras Si no la puedo evitar Te vas porque soy muy pobre y na No te puedo dar Te vas porque soy muy pobre y na No te puedo dar Rosita Blanca Martita hermosa No me abandones Vida mía no seas sin grata Rosita Blanca Martita hermosa No me abandones Porque tu ausencia me mata Y esto va Para los amigos De Timotepa Nacional Oaxaca Ahora mi compadre Con los míos Luis Añade Timotepa Luis Con mucho cariño Para la gente Raíble de Chacagua Y a los pocitos Y esto va Timotepa Nacional Oaxaca ¡Viva! 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 Para la gente bonita De Ale Cerro hermoso También de La grúa Y de allá de San José del Progreso ¡Way! Tú te vas para otras tierras Si no la puedo evitar Te vas porque soy muy pobre y nada La te puedo dar Te vas porque soy muy pobre y nada La te puedo dar Rosita Blanca Martita hermosa No me abandones Vida mía no seas sin grata Rosita Blanca Martita hermosa No me abandones Porque tu ausencia me mata Esto me lo digas Pa' que la escuche Mi compadre Marta Que está ya ahí Vamos a ver por eso Bueno, mi comadrita Gonzalo Jimenos También que anda por ahí La gente bonita De Acapulco, Guerrero Rosita Blanca Rosita Blanca Martita hermosa No me abandones Vida mía no seas sin grata Rosita Blanca Martita hermosa No me abandones Porque tu ausencia me mata Rosita Blanca Martita hermosa No me abandones Vida mía no seas sin grata Rosita Blanca Martita hermosa No me abandones Porque tu ausencia me mata Rosita Blanca Martita hermosa No me abandones Vida mía no seas sin grata Rosita Blanca Martita hermosa No me abandones Porque tu ausencia me mata Esta es tu niña compadre Te radica a su compadrito Charín Ventura Para toda la gente De Chichihualco, Guerrero Esta cumbia que le canto Para que bailes conmigo Se la dedicó a un amigo de los amigos Que trabaja muy contento En Chilpancingo, Guerrero Pero este 4 de julio En su casa hay un festejo Por eso le canto alegre A mi compadre Naúl Que baile toda la gente Con el grupo Mar Azul Que baile la festejada Con mi compadre Naúl Yo creo que no está cansada Ni tampoco el Mar Azul Con mi compadre Naúl Y para toda la gente De Chichihualco, Guerrero Con mucho cariño El amigo Dimas Buque Es un chavo vacilón Que vive por Chichihualco La fábrica del balón Bonitas son sus mujeres Sus sierras y sus montañas Ese pueblo no lo olvido Aunque lejos yo me vaya Por eso le canto alegre A mi compadre Naúl Que baile toda la gente Con el grupo Mar Azul Que baile la festejada Con mi compadre Naúl Yo creo que no está cansada Ni tampoco el Mar Azul En esta melodía saludamos A mi compadre Moisés Morales Y Chichih Morales De Morales Record Con mucho cariño Allá en Román Pérez Guerrero Parte de su amigo Chanín Meluntura Que no se olviden de los mariscos ¡Uy! 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 ¡Anda! Mi pata pero anda Como dice Jesús Hernández Junior Para Rufino Luis Para toda la gente de Palo Solo Para Blanquita Sánchez Por eso le canto alegre A mi compadre Naúl Que baile toda la gente Con el grupo Mar Azul Que baile la festejada Con mi compadre Naúl Yo creo que no está cansada Ni tampoco el Mar Azul Por eso le canto alegre A mi compadre Naúl Que baile toda la gente Con el grupo Mar Azul Que baile la festejada Con mi compadre Naúl Y vamos a bailar suavecito ¡Súmale! 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 Mancorina, hay mancorina spent y va Mangorina nos vamos, mangorina y ven y vamos Mangorina ponme la mano aquí, mangorina Mangorina ponme la mano aquí, mangorina Mangorina ponme la mano aquí 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 Y acabala, acabala que es tuya, acabala Despedazo a la chamaco Son No te me desmayes Que apenas está comenzando el baile Que se le hace cadereo Caderasito, caderasito, caderasito Y aclábala chamago que es para ti Aclábala, aclábala Aclábala que es tú de chamaco, aclábala Y va a saborcito Y seguimos con buen sabor, claro que soy familia Gózala, gózala, gózala Y esto se baila pasito para allá, pasito para atrás Yú, dos, yú, dos Eso, ahí le ponemos un saludo también al fotógrafo Aclábala chamaco que es tuya Y seguimos con buen sabor, dice Gózala, gózala Gózala, gózala Toda la chica mueve su cuerpecito Toda la chica lo mueve suavecito También los hombres lo bailan despacito Y que es lo que mueve el chamaco Y que es lo que mueve Gózala, gózala Gózala, gózala Oye, la huyaca Oye, la huyaca Jajaja Ay, cabrón Ay, ese es el caimancito Y se llevo con esa bola, a ver, a ver, a ver Tenemos oído la bulla Y que se escuche la bulla, chamaco Qué bárbaro, qué bárbaro Y que se escuche la bulla, chamaco A ver, a ver, a ver, a ver Que se escuche la bulla, que se escuche la bulla Una bulla a las mujeres Qué bárbaro Un chiflito a los caballeros Ay, pero qué pasó Sonre, sonre, sonre 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 Sabor Y recuerda que la piste está totalmente abierto, chamaco Y es que no bailes porque no quieres Ahora, chamaco Por ahí nos dijeron que hay gente de Cerdán muy bailadora Eso, 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 eso Y llegó el ritmo de la magia electrónica Y esas son Las percusiones locas, locas, locas Ay, 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 ay A ver chabaco, a ver chabaco, báilando suavecito, báilando suavecito Con sabor Y se baila suave, se baila suave chabaco Bailando y gozando, bailando y gozando Y toma cábala, 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 cábala Y vamos a bailar Y con sabor, con sabor, con sabor, con sabor Y para cada mi gente bonita Y esto se va Eso es, ahí quedó bonito el sabor Y esto es, ahí quedó bonito el sabor